¡Suscríbete al canal! A ver, lo primero es que nosotros tenemos que respetar las decisiones de la justicia, lo que esperamos es que se imparta justicia y que efectivamente las medidas cautelares son parte de aquellas que el tribunal puede tomar y por lo tanto resolvió tomar la privación de libertad para estas seis personas respecto de otras medidas, pero naturalmente está en su pleno derecho. Lo que importa creo yo es que se haga justicia, siento que en definitiva lo que aquí importa es que un juicio como este lo que no puede tener exclusivamente es un componente político. Creo que independientemente de las personas de las que se trate, de su importancia o no, lo que tenemos que buscar todos es que se imparta justicia. Y esa justicia, naturalmente, en el caso del Ministerio Público, su obligación es que se imparta justicia, perseguir naturalmente los delitos, pero con completa prescindencia de la llamada arista política, con prescindencia de las presiones públicas, porque naturalmente hoy día lo que hemos visto es que hay una presión mediática muy importante. ¿De quiénes es la presión? Yo creo que hay una presión social. Pero eso a lo mejor está bien, de la gente. Bueno, yo no digo que esté mal. Lo que sí estaría muy mal es que esta presión social incidiera en una decisión del tribunal. Eso no corresponde. Por eso que yo insisto, aquí lo que tiene que operar es la justicia de acuerdo a las normas establecidas, ¿no es cierto?, es la ley. Y naturalmente la presión mediática sin ninguna duda va a existir o puede existir, pero lo que no puede ocurrir es que ella naturalmente impacte en una decisión de un tribunal. Y de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cómo evalúa usted el actuar del Ministerio Público con fiscales que han sido muy locuaces en sus intervenciones, cosa que ha causado suspicacias en la UDI? A ver, mire, la verdad es que uno aspira y espera que el Ministerio Público cumpla su función. Vuelvo a repetir, con prescendencia completa. Se supone que son independientes. Se supone, yo aspiro a aquello. Creo que un fiscal, no recuerdo el apellido, naturalmente algunos que gustan mucho de la prensa, quiso hacer algunas, yo diría, involucrar a otras entidades o personeros que incluso obligaron al propio Saba Chaguan a salir a precisar. Este caso tiene una arista política, diputado, que involucra a personeros de la UDI. ¿Cómo está el partido? Usted conversa con los parlamentarios, me imagino, que han sido aludidos por el tema de financiamiento de campañas no regulares, que han sido reconocidas incluso. ¿Es el peor momento de la UDI en años? Mire, yo creo que nosotros siempre como partido hemos tenido los llamados peores momentos. Partió cuando asesinaron a Jaime Guzmán. Fue un momento muy delicado. Para qué decir cuando se inventó esta burda mentira que finalmente apareció públicamente. La verdad, que duró bastante poco, sí, en los medios. Que fue lo de Jovino Roboba cuando se le involucró a Spiniak. En fin, han existido momentos duros, delicados y nosotros tenemos que, en la práctica, luchar para que, en definitiva, se salga adelante con el proyecto. Lo que nosotros buscamos es ofrecer al país un conjunto, una visión respecto de cómo conducir el Estado, cómo administrarlo. Y lo que aspiramos, en definitiva, es a hacerlo bien. Si hay errores, si hay equivocaciones, si hay delitos, tendrá que ver la justicia en el caso de los delitos. Y, naturalmente, para nadie puede ser, yo diría, fácil. Sin embargo, son momentos con los que hay que, primero, de los que hay que sacar lecciones, naturalmente. Y, en segundo lugar, sí señalar que estamos frente a una situación compleja que vive el país. Hay que recordar que estamos frente, no solo a la situación que está viviendo mi partido, está el tema cabal, entre otros. Sí, no nos adelantemos, porque lo vamos a tocar. Es que yo creo que, a lo que me refiero, es a que hay una situación en el país que tenemos que corregir y hay que corregirla entre todos. Algunos piden una postura más firme de la UDI, la encuentran blanda con este tipo de hechos. Y tomemos en consideración ese mensaje por WhatsApp del parlamentario Azbun, dando un apoyo a estas personas que están acusadas, diputados, y que hay pruebas. Pero, a ver, Francisco, yo creo que hay que diferenciar, y perdona la franqueza con que lo voy a decir. Pero, una cosa es la sanción jurídica respecto de un hecho punible, y una cuestión distinta es, ¿no es cierto?, el acompañamiento humano que se le puede dar. Con esto te quiero decir que una persona, por más delito que haya cometido, merece también un apoyo. Si, 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 derechamente, uno va al hospital a ver al enfermo, o uno va a la cárcel a ver a la persona que delinquido que cayó. Pero eso no significa que en lo humano no podamos darle un apoyo. Y con esto yo quiero decir que nadie, en el mensaje, por lo menos, de Azbun, no está diciendo que está en contra de la decisión de los tribunales, ni mucho menos. Entonces, yo creo que no hay que confundirse en eso, porque, desde luego, que hay que diferenciar lo humano, el mensaje del dolor frente a la aflicción de alguien, respecto de la corrección con que tiene que actuar, en este caso, la justicia. Y en eso no hay vuelta que darle. Mencionó el caso Cabal, que le toca a la presidenta Michelle Bachelet, porque se involucró su hijo directamente. Algunos hablan como si esto fuera un partido de fútbol, que hay un empate con esto, que empata el caso Penta con el caso Cabal, lo cual, a mi entender, es una falta de respeto para la gente. Yo creo que aquí hay situaciones que son complejas, hay situaciones que son contrarias al ordenamiento, primero, ¿no es cierto?, ético, y en segundo lugar, pueden haber acciones contrarias a derecho. ¿Pero son comparables? Yo creo que no, son hechos completamente distintos. En un caso hay una situación de financiamiento de campaña, y en el otro hay un caso de... ¿Tráfico de influencias se ha dicho? No, no quiero decir eso, yo creo que no. Por lo menos lo que está claro es que hay una situación de buscar la posibilidad de hacer un negocio, y hasta ahí quiero llegar porque no quiero tampoco emitir un juicio fácil. Hay una idea de hacerse de dinero de una manera que a lo mejor naturalmente puede caer en delitos. En la nueva mayoría dicen que ahí en el caso Cabal no hay delito, y si hay delito en el caso Penta. Mire, para eso está la justicia, yo creo que aquí lo importante es que resuelva la justicia, y por eso cuando comencé señalé que nosotros no debemos ser comentaristas de las acciones judiciales. El poder judicial es independiente, tenemos que dejarlo actuar con plena independencia, porque tiene que resolver, y en este caso tendrá que resolver en su momento, como está resolviendo hoy respecto del tema Penta, tendrá que resolver temas como el de Cabal, porque tengo entendido que incluso ya hay algunas acciones judiciales presentadas. Entonces, yo creo que no hay que adelantar juicios. Nosotros hemos tenido lamentablemente en este último tiempo las condenas sociales, Francisco. Aquí se produce un hecho, para el lado que sea, yo por favor quiero ser súper claro, pero para el lado que sea, o de la persona que sea. Y aquí todavía no se vislumbra el hecho cuando ya socialmente está sancionado, castigado, las penas del infierno, y cuando finalmente salen a la luz los resultados finales, nadie se acuerda. Más allá de uno u otro caso. Es que eso es lo grave, porque yo siento que nuestra sociedad hoy día tiene el perfecto derecho de exigir transparencia. Pero asimismo, como tiene el perfecto derecho de exigir transparencia, también nosotros tenemos que exigir un grado de responsabilidad personal en las apreciaciones que se van haciendo. En 30 segundos. ¿Hay voluntad para legislar, para endurecer las penas contra los responsables de delitos económicos? Por lo menos la UDI lo ha dicho con toda claridad, hay disposición para aquello. Diputado, le agradezco su visita. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches a los amigos televidentes de TVU.